Como una estrategia para la socialización de los avances en la mesa de negociaciones en La Habana, la revista Semana organizó el foro Justicia para la Paz. Veamos sus conclusiones más importantes. La paz para nuestro país se ve cada día más cerca, gracias al trabajo de distintas instituciones, respaldado siempre por la misión que durante años han cumplido las fuerzas militares. En medio de las negociaciones con las FARC en La Habana, Cuba, se dio paso a la Constitución de la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca la participación activa en la resolución de los efectos del conflicto armado. Esta jurisdicción deberá satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad para la sociedad colombiana y contribuir a la reparación de las víctimas. En este aspecto, el rol de las fuerzas militares será el de continuar trabajando por la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. El rol de las fuerzas militares debe ser, como en muchos países, los garantes de la paz. Pero para eso la Jurisdicción Especial de Paz le debe dar garantías, que tengan un tratamiento justo y equitativo, pero también separado desde lo que fue la subversión. Y deben ser juzgados también por sus jueces naturales. Organizado por la revista Semana y la Embajada de Suecia, el Foro Justicia para la Paz resaltó la participación de las fuerzas militares, descalificándola de vital importancia para los colombianos, debido a la labor desempeñada en pos de un mejor país. El proceso de paz se da por una victoria militar del ejército, de sus fuerzas militares sobre las FARC. Y luego de acordar la paz entre las FARC y el gobierno, las fuerzas militares seguirán participando del desarrollo del país a través de trabajos con la comunidad, a través de mantener la seguridad pública y a través de mantener la defensa y seguridad de nuestro territorio. Con la participación de expertos en temas de paz a nivel nacional, las intervenciones de los panelistas en el foro invitaron al análisis y reflexión sobre el acuerdo logrado en la Mesa de Negociaciones de La Habana, garantizando a través de la Constitución los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Supremamente interesantes, muy valiosas, enriquecedoras. Son visiones diferentes a lo que tiene que ver el modelo de justicia transicional, pero en últimas que todas apuntan a la necesidad del tribunal y la imperiosa necesidad también de una adecuada implementación para que el sistema funcione. Las fuerzas militares seguirán trabajando de la mano con todas las instituciones en la construcción de una paz estable y duradera.